Yo no me tiene que dar respuesta, me dice respuesta que tendría que darse y que la investigación judicial necesita algún dato. ¿Sabía que usted dijo hoy que sabía que lo manejaba una comisión que dependía del municipio? No, no, yo dije tal vez, no lo tengo la sacerdesa. Quien lo administre tendrá que decir lo que hacía, porque sí lo que está... A ver, lo que le estoy diciendo está firmado, grabado. ¿Se trataba de pilotos profesionales? Sí, inclusive hay un piloto que se negó a seguir volando después que dos veces intentó salir de acá, que es argentino y por eso tuvieron que traer uno de Paraguay. Ministro, ¿hay ramificaciones a nivel local en Navarro? ¿Hay algún dato que nos puede adelantar, si se puede, dentro de la investigación? Hay áreas que se están investigando todavía. Por el volumen no se podría seguir demorando mostrar esto, pero hay mucho investigador, ya le vuelvo a repetir, hay 6.000 horas, hay trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, encubierto, trabajo de investigación, durante 6 meses, profundizado en los últimos 3 meses. Sabíamos ese avión para qué lo habían comprado, sabíamos lo que iba a ser, y estábamos esperando el momento... Ministro, ¿se comunicó con el Intendente General Belgero o no? Hablé con el Intendente que hablé, fui con el Intendente de Navarro, que me llamó el día viernes cuando se enteró de esto, y hablé durante el fin de semana. Usted dijo hace unos minutos que no había dado la información antes, porque todavía se está en la red, venció la llave en esto. Ustedes resultados vieron y todos... Hay varios detenidos, aparte los detenidos acá, creo que lo dije, pero hubo en Chacabuco, allanamientos en la zona de La Matanza, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, en la 1114, hubo varios allanamientos. ¿Cómo queda la policía comunal de nuestra localidad parada ante esta situación? A ver, no tiene ni por qué quedar mal ni por qué quedar bien. En general este tipo, por eso hay una especialidad que es el narcotráfico y delitos complejos. Este tipo de delitos tiene una especialidad dentro de la policía, no solamente la nuestra, de todas las policías que hacen este tipo de investigaciones, que tienen que ser respaldadas por la justicia. Así que en eso no tiene que ver la policía, la policía de seguridad tiene otros fines, y por eso digo, salvo que alguno haya visto y tendría que haberlo denunciado, pero digo, descartando esto no tiene el control para poder hacerlo, y por eso hay una policía especializada. ¿Alguna planilla de plan de vuelo? No, creo que no. Por lo menos la policía no, si estaba inhabilitado por lógica. ¿De algún lado salían? Sí, de acá. Este salió de acá. Y otros salían de caminos rurales. ¿Hubo droga en algún momento en el hangar, en el aeroclub? En el hangar creo que no, por lo menos ahora no vemos ninguno. La droga que secuestramos, la secuestramos de los vehículos después que lo bajaron del avión. ¿Aquí no había nada? Acá vino el avión. ¿En qué localidad se encontraron la droga? En el camino, un camino rural de General Magrano. ¿Lo detenido tiene antecedentes? Sí, el jefe tiene antecedentes, no solamente acá, sino tiene antecedentes en Paraguay y Brasil. Muy bien, Ministro. ¿Se sabe dónde podría haber sido distribuida toda esta droga? En los lugares que le dije anteriormente. Los lugares donde se distribuía esta droga tenían un droga que llegaba hasta la ciudad de Buenos Aires, que era zona de Arenales, zona de Chacabuco, zona de Diamante, en distintas zonas. Gracias, Ministro. Gracias, Ministro. Muy bien, entonces...